Muy buenos días amigos y familia, les traigo este nuevo video y ahora pues que más que estas impresionantes imágenes postales de nuestro bello Barahona Me encuentro acá haciendo quizás recordar a mis amigos, a mi familia allá en los Estados Unidos de Norteamérica, en Houston, Texas Saludos a todos los que me ven a través de este video que quiero mostrarles para hacerles recordar un poco acerca de esto tan hermoso y tan bello en esta hermosa mañana de sábado Para los que aún todavía no se han terminado de adaptar allá a esos lugares tan lejanos pero que recuerdan con cariño y con amor esto que es el Cerro Quezalapa Y también aclararles un poco, verdad, para los que a veces me han de alguna manera tratado de aclarar que este es el Cerro Tacuacín La verdad no, pues yo he investigado e incluso si ya puedo hacerles con toda la seguridad del mundo Les puedo decir que se llama Cerro Quezalapa Pues realmente el Cerro Tacuacín está en la ciudad de Santiago Nonualco y ahí sí fue exactamente el lugar donde el indio Aquino tenía su cueva, verdad Ahí está en la ciudad de Santiago Nonualco pero bueno, quiero mostrarles más a mis amigos y familia en los Estados Unidos de Norteamérica A los que están en Houston, Texas, en Nueva York, en Los Ángeles, California, San Francisco, California, a mi familia Quiero mostrarles estas hermosas tomas son especialmente para ellos, verdad Este video es especialmente para todos los que recuerdan con mucho amor y con mucho cariño su tierra Quiero siempre hacerles recordar que no se olviden que acá los espera Barahona, tierra de músicos, verdad Pero que en este momento quiero mostrarles más acerca del Cerro Quezalapa, el Cerro de Barahona Ya volví amigos, aquí estamos con estas hermosas tomas Creo que bueno, primero antes que todo quiero mostrarles estas bellas campanillas que son las que adornan esta temporada Esta época del año Que las va a encontrar por miles y miles Incluso y terminan, o más bien son las que hacen de los montes las bellas alfombras naturales, verdad Hechas por la naturaleza, regaladas por Dios por supuesto Y ahí está el imponente Cerro Quezalapa El Cerro de nuestra comunidad, de nuestro Barahona El cual yo creo, este, muchos de los que están afuera de nuestra comunidad Que tuvieron que emigrar por cualquier motivo, ya sea por Bueno, independientemente de lo que sea, por superación, verdad Por sacar a su familia adelante Pues aquí les muestro un poco de lo que es nuestro bello Cerro, verdad Este video es especialmente para ustedes Para que se deleiten, verdad Para que se recuerden de nuestra tierra Y no lo olviden jamás, verdad Que yo creo que eso es muy difícil Es casi imposible pedirles que se olviden de Barahona, verdad La tierra de músicos Y pues aquí les muestro en este hermoso video Lo que son imágenes del Cerro Quezalapa Lo que es este video es especialmente para todos mis amigos en los Estados Unidos En Houston, Texas En Nueva York, en San Francisco Los Ángeles, California New Jersey Bueno, en cualquier parte de la Unión Americana que se encuentre Canadá España, Italia Y desde donde esté un baroniense o un salvadoreño sanpedrano Con mucho gusto y con mucho cariño Este video es para ustedes Espero que les guste, que lo compartan Y que me sigan para más videos siempre A través de mi cuenta de YouTube, verdad Hermosa mañana de sábado Creo que ha de ser bellísimo despertar Con estas hermosas y bellas imágenes Por supuesto Con mucho cariño para ustedes De su servidor A Alisandro Ramos Para los que no me conocen Y pues incluso este Para los que me conocen también Igual Tano que De cariño también este Me llaman Tano, verdad Pero mi nombre es Alisandro Ramos Y pues esto lo hago con mucho amor Con mucho cariño Para mis amigos y familia Que están en el exterior Bueno, y por qué no también En cualquier parte de El Salvador Que haya un baroniense Y que no pueda venir a su tierra Comúnmente O pues Que añore también, verdad Estas Estas tierras de Barahona Tierras de Músicos Tierras de De mucho talento, verdad De muchos talentos que han Que han emigrado Y que Destacan en En la música Nacional, verdad Así que Bueno Aquí Creo que Les voy a mostrar Un poco más Siempre con todo el amor Y cariño del mundo Para todos mis amigos Y familia Que están En los Estados Unidos Canadá España Italia Y en cualquier parte del mundo Que haya un baroniense Creo que Les va a gustar Espero que les guste Y que me sigan Siempre En mis redes sociales En mi cuenta De 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 YouTube En mi canal De YouTube Y en el fondo Esta preciosidad También El volcán Chinchontepec Miren como luce Wow Estas imágenes Bueno Me quedo sin palabras Es La naturaleza Es El regalo De Dios Para nosotros Impresionante La verdad Estas imágenes Las hago Bueno No sé Si hasta Quisiera amanecer Todos los días Acá Y poder Contemplar Esta Pero Preciosa Preciosa Vista De El volcán Chinchontepec Acá En lo que ando Pues Mostrándoles Impresionantes Imágenes En este video Que es Para ustedes Con mucho cariño Que se encuentra En los Estados Unidos De Norteamérica En la Unión Americana De Canadá España Italia Y en donde Quiera que esté Un baroniense O un sanpedrano O un salvadoreño Espero que les Que les gusten Estas Que les guste este video Espero que este video Sea de su agrado Amigos Y familia Que me ven En los Estados Unidos De Norteamérica Canadá España Italia Y en cualquier parte Del mundo Verdad Siempre mencionar Que es con mucho cariño Para ustedes Si les gusta el video Pues Síganme En mi cuenta De En mi canal De YouTube Para más videos Como este Verdad Sencillamente Hermoso Bueno Al menos Yo lo veo Tan pero tan Hermoso Este regalo De Dios De la naturaleza Y lo cual También pedirle Verdad De que Cuidemos La naturaleza Que cuidemos Los árboles Que sembremos uno Porque realmente Nos dedicamos Solo a A destruir Verdad Si somos los Los humanos Talamos un árbol Y no sembramos Más Verdad Y pues Si queremos Contemplar Y disfrutar De estas Hermosas Maravillas Pues Sembremos Árboles También Verdad Siempre Hacerles Esa Esa Invitación Verdad Bueno Bueno amigos Si les ha gustado Este video No olviden Suscribirse A mi canal De YouTube Para más videos Como este De nuestra Comunidad De Paraona Para Mis amigos En los Estados Unidos Y para todo El mundo Bendiciones En este Día Sábado Espero que Que les guste Es hecho Con mucho cariño Para Todos Nuestros hermanos En el exterior Verdad Suscríbase a mi canal De YouTube Toque la campanita Y Estoy A sus órdenes Para Más videos Como este Acerca de Nuestra Comunidad De Barabona Saludos A todos Y bendiciones